Sí, venimos hoy hasta aquí, hasta el camping, a hacer entrega formal a la nueva administración del complejo de aquí de La Guada. Un proceso que para nosotros significó un aprendizaje importante en estos cinco años. Recordemos que ingresamos aquí en el año 2015, nos encontramos con un camping semi-abandonado, que necesitaba reformas estructurales muy importantes. Y bueno, mediante la firma de un comodato en aquel momento con el ex intendente Aníbal Pereira, firmamos una X cantidad de cláusulas con compromisos concretos y creo que hemos cumplido con creces. Nosotros nos vamos hoy muy satisfechos en ese sentido, con la sensación de haber cumplido. Y dejando un cambio operativo para la zona, ustedes son testigos, lo pueden ver perfectamente, que bueno, que esperemos que siga cumpliendo un rol importante para lo que es toda la zona de acá de La Guada y La Paloma. Nosotros obviamente tenemos como un sabor agridulce, porque la situación se ajusta a derecho, la intendencia tiene todo el derecho a reclamar el cambio y porque el comodato venció. Y nosotros, bueno, tenemos algún sentimiento de pérdida con respecto a lo que hemos hecho, un trabajo social importante en estos cinco años, no solo para los afiliados del PIT-CNT, sino que para la gente en general, tratando de tener precios accesibles para que la gente pueda vacacionar digna y decorosamente. Y creo que en ese sentido hemos cumplido con los objetivos. Así que nos vamos satisfechos y estamos entregando un camping operativo para los rochenses y esperemos que, bueno, que todo lo que venga sea lo mejor para el pueblo de Roche. Haciendo un resumen, desde el momento que lo recibieron, ¿qué se recuperó en cuanto a mobiliario o infraestructura? No, mucho. Se hizo, por ejemplo, cerramiento perimetral, se hicieron los techos de las cabañas a nuevo, se hicieron reformas en las baterías de baños públicas, mucha obra que está enterrada, que no se ve, la red de agua corriente, el tema de todos los pozos escépticos, mucho trabajo, mucha tarea, mucha inversión. Las cabañas, además de hacer eso, se hicieron todos los baños a nuevo, equipamiento nuevo, cocinas, heladeras, plamas, eso queda todo acá en el acervo del camping. O sea, hay mucho dinero invertido, mucho esfuerzo del movimiento sindical para dejar esto en condiciones y que más que nada era nuestra preocupación de qué es lo que iba a suceder a partir de ahora, digamos, porque ese esfuerzo que no quedara en un saco roto. Pero bueno, confiamos en que todo va a estar bien, en que todo va a salir bien y que, bueno, se va a poder disfrutar por lo menos durante un tiempo de estas buenas instalaciones que tienen aquí en La Paloma. Si habláramos de números, ¿de cuánto podría haber sido la inversión? Bueno, una inversión directa en números netos de unos 8 millones de pesos, tal que quedan acá, como inversión directa. Pero claro, ahí tenés, hay que ver, hay que evaluar un poco más el tema de los números, ¿no? Tenés que multiplicar por dos, por ejemplo, por conceptos de salarios. Se dieron 30 puestos de trabajo directos en temporada, más unos 5 puestos de trabajo permanentes durante todo el año, porque el camping está abierto durante todo el año. En números generales al Cuesta Duarte no le significó una ganancia, porque primero no es nuestro rol el tener fines de lucro, sino que era administrar un proyecto autosustentable. No dieron los 5 años para lograr el equilibrio económico, pero sí se podía empezar a ver una curva ascendente para lograr el equilibrio. Pero nada, nos vamos muy satisfechos y muy conformes con todo lo sucedido. ¿Hubo números en rojos al momento? Sí, sí, o sea, en el periodo de los 5 años hay números en rojos, sí. Estamos en unos 2 millones de pesos abajo. Esa es la pérdida del Instituto Cuesta Duarte. Sí, no lo asumimos como pérdida, lo asumimos como una inversión, porque en definitiva es lo que nosotros nos comprometimos. Es más, nosotros no está en el comodato, pero nos comprometimos con la intendencia a que todo lo que generamos por concepto de ganancia, por la venta de servicio del camping, se iba a reinvertir en el camping. Y eso lo hicimos textualmente. ¿Se van conformes? Sí, nos vamos conformes, nos vamos muy conformes porque creo que fue una experiencia positiva y bueno, esperemos que lo que venga sea lo mejor para la zona. ¿Cómo fue la transición? Fue correctísima, tenemos un buen relacionamiento con el secretario general, hace ya un tiempo que venimos conversando, en muy buenos términos. Siempre hay un folclore con todo este tipo de cosas, pero bueno, eso nosotros lo sabemos administrar también.